Hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo video, pues como ya lo saben todas las personas que pasaron el día de hoy por el directo del sorteo de pase élite, bro, tenemos tres pases élites para sortear en la región de Estados Unidos, cortesía de Darío. Dos pases élites los voy a estar sorteando por acá en mi canal, en mi canal de YouTube, bro, y el otro pase se estará sorteando en el canal de Pino Lera Gaming en Facebook Gaming. Entonces, ¿cómo participar, bro? El único requisito para poder participar es que tú sigas a Pino Lera en el canal de Pino Lera, entonces lo voy a dejar por acá para que ustedes no se confundan y me digan, oye, yo no encuentro a Pino Lera, es que sigan a Pino Lera, Pino Lera tiene que llegar a 150 suscriptores, estamos a 92 suscriptores, y la otra condición, bro, es llegar en mi cuenta de Gamestree, en mi canal de Gamestree, llegar a 100 seguidores, estamos a 21 seguidores, esa es la única dos metas que les estoy pidiendo. Llegar a 100 seguidores en Gamestree y llegar a 150 seguidores en el canal de Pino Lera, 150 seguidores, suscriptores en el canal de Pino Lera Gaming, esos son los únicos requisitos que yo les estoy pidiendo, así que les voy a dejar en los comentarios, en los comentarios de acá de este video les estoy dejando, o en la descripción de este video les estoy dejando, el canal de Pino Lera, bro, mi canal de Gamestree y el canal de Facebook Gaming de Pino Lera Gaming. Así que es la única meta que les estoy pidiendo, se van a sortear dos pases élite en mi canal de YouTube, en cuanto lleguemos a la meta, si la meta se cumple hoy más tarde, yo prendo directo para sortear los pases, si la meta se cumple el día de mañana, bro, mañana mismo prendo directo, aguanto una media hora que llegue a la gente y comienzo el sorteo. Así que recuerden la meta, llegar a 100 seguidores acá en Gamestree, bro, y llegar a 150 suscriptores acá en el canal de Pino Lera Gaming, muchachos, eso es toda la meta que les estoy pidiendo el día de hoy. Saludos para todos y esperemos llegar a la meta, bro, porque son dos pases élite los que se van a sortear en el canal de YouTube y un pase élite en el canal de Pino Lera Gaming en Facebook Gaming, gente. Bueno.